Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Seguimos con la parte de los abonos, ya hablamos de todos los nutrientes, de todos los macronutrientes, micronutrientes. Estamos por la parte de bioestimulación, que no son, como ya hablamos, no son abonos en sí, pero es una parte fundamental y que debemos de incluir, o yo lo recomiendo mucho, incluir esta parte en nuestro plan de abonado. Ya hablamos de los ácidos húmicos, hablamos de lo que son los bioestimulantes. Pueden ir a los vídeos anteriores que hablamos de lo que es un bioestimulante, por si hay alguien que no sabe lo que es. Que en sí lo que hace es que ayudan a absorber mejor los nutrientes y ayudan a poner la planta más fuerte, ayudan a varios procesos. Y hoy en concreto vamos a hablar de, para mí, creo que son unos de los más que me gustan. De los tres que vamos a tocar, que ya tocamos los ácidos húmicos, tocamos las algas, vamos a tocar, son los bioestimulantes, vamos a centrarnos en tres, que son los ácidos húmicos, algas marinas y, y ahora se me fue el otro, que son los aminoácidos, perdón, algas marinas, aminoácidos y ácidos húmicos. Ya hablamos de los ácidos húmicos y hoy vamos a tocar las algas marinas, que para mí, yo creo que son los más que me gustan. Todos son buenos, todos son buenos. Uno, ya hablamos de las propiedades que tienen los ácidos húmicos y hoy vamos a hablar, que también son bastante importantes, los ácidos húmicos vía raíz. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar de las algas marinas, se pueden aplicar tanto foliar, muy recomendable, los aminoácidos también, ya hablaremos de ellos en el posterior vídeo, en el vídeo, al siguiente vídeo seguramente. Y esto es también, muy recomendado dar algas vía foliar y, cómo no, vía raíz también, porque mejora mucho, mucho el tema radicular y todo eso. Hay una gran variedad de algas, pero las más importantes, por así decirlo, son, según la normativa vigente, que se emplea en el sector, son las Asconfillum nodosum, es la que yo siempre he utilizado y es la más común aquí. No sé si por normativa es la única que se vende aquí en España, no sé. Dice, por la normativa son las Asconfillum nodosum y Escolina maxima. Esta no la he utilizado, yo la única que he utilizado es la Asconfillum nodosum, la alga. Pero, señores, es muy buena, la recomiendo. Recomiendo este producto para vuestros cultivos de aguacate. Vuelvo y repito, tanto vía foliar como vía radicular, va muy bien con cada cosa. Ahora vamos a tocar un poquito de los beneficios que tiene la aplicación foliar o la aplicación vía raíz. Pero nada, más que nada, según lo, vamos a ver, lo que puede, gracias a su elevado contenido en fibra, en macro, micronutrientes, aminoácidos, porque también trae un poquito de aminoácidos, vitaminas y fitohormonas vegetales, las algas actúan como acondicionador del suelo y contribuyen a la retención de humedad. Además, por sus contenidos minerales, son un fertilizante útil y una fuente de oligoelementos. Las algas, tales como la Asconfillum nodosum, que es la que yo utilizo, Focosum retatum y lamitaria, se usan en el cultivo de la patata, alcachofa, cítricos, no sé qué tal, pastos, coralinas, bueno, se puede utilizar para todo. Esto se puede utilizar para todo, para todo lo, 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 eso. Los formulados a base de algas, en la extracción de algas mayor o menor medida, tienen una serie de componentes activos en lo que destracan polisacáridos matriciales, polisacáridos de reserva y oligosacálidos, manitol, alginato, laminaria y beteína. La que yo compro tiene bastante manitol. Que el manitol, el, a ver si lo encuentro, el manitol, es como un polialcohol, es polialcohol, el manitol es un componente naturalmente procedente de extractos de algas. Se trata de un polialcohol que actúa como un osmoprotector. Todo esto lo trae la alga y trae bastante, la que yo tengo de este, bastante manitol de este. Protege las células vegetales de los efectos negativos derivados del estrés hídrico o salino, que a mí me viene muy bien, sobre todo por el estrés hídrico. Está presente en grandes cantidades en los extractos fríos de ascolfillum nodosum, que es la que yo he utilizado. Por eso me acordaba yo que tenía bastante. Bueno, lo que estamos hablando, tiene polisacáridos matriarcales, polisacáridos de reserva, oligosacáridos, manitol, alginato, laminaria, bateína, polifenolis y antioxidantes, vitaminas, elementos minerales, micronutrientes y oligoelementos, proteínas, ácidos grasos y aminoácidos, fitohormonas y homorreguladores, citoquininas, ausinas, giberelinas y vitaínas. Los beneficios de las algas marinas para los cultivos agrícolas. Favorecen la floración, fecundación y cuajado. Estos son los beneficios que te da tanto la aplicación vía raíz como vía por la hoja. Recomiendo bastante vía foliar. Mejora la homogeneidad de los frutos. Incrementan la actividad metabólica. Favorecen el equilibrio entre la alimentación aérea y la alimentación mineral. Estos son unas de las cosas de favorecer la floración. Efecto antiestrés. Uno de los puntos fuertes también. Igual que los aminoácidos. Mayor resistencia a las adversidades climáticas. Y con todo esto del cambio climático es que ya se hace prácticamente indispensable el uso de estos productos. Yo vuelvo y repito. Si no podéis comprar los tres, recomiendo por lo menos, porque claro, todo es un gasto de dinero. Aunque bueno, el aguacate, pues si es para la venta, pues más o menos es rentable. Depende, claro, las plantas que tengas y el cuidado, ¿no? Pero en caso de que no podáis comprar los tres, por ejemplo, yo os recomendaría que si solo podéis comprar uno de los biostimulantes que estamos nombrando, os aconsejo que compréis, por ejemplo, las algas. Y apliquéis tanto vía foliar como vía suelo. Aunque los aminoácidos... Es que todos son buenos, ¿no? Pero mejoran las propiedades físicas del suelo, retener humedad, aumentan la actividad de microorganismos en el suelo, ayudan a penetrar mejor los tratamientos fitosanitarios también. Los alginatos son polisacáridos. Todo esto lo traen las algas. Los alginatos son polisacáridos materialcales que aportan un excelente efecto bioestimulante en las plantas. Juegan un importante... Esto también para plantas que son pequeñas, lo que hacen estos productos también es, como las estimulan, la planta va a crecer más rápido. O sea que si tarda tres años en que tú siembras la planta y empiezas a coger tu aguacate, pues reduce un poco el tiempo de cosecha, ¿no? Porque la planta va a estar mejor, va a estar más nutrida y va a crecer más rápido. Es un excelente efecto bioestimulante. Las plantas juegan un importante papel en la defensa y frente a enfermedades, fenómenos de estrés. Actúan como elicitores. Asimismo, están aplicados en un equilibrio hídrico y celular en situaciones de protección frente a estrés salino. El manitol. Esos son los alginatos. El manitol es un polisacárido, que ya lo vimos, de reserva que actúa como un osmoprotector. Protege las células vegetales de los efectos negativos derivados del estrés hídrico salino, junto con otros osmolitos. Mejora la capacidad de retención del agua celular, mejorándola el potencial osmótico y reduciendo los daños por estrés hídrico. Asimismo, el manitol también es un potente antioxidante. O sea, es que son como vitaminas. Son como vitaminas. Las protege del estrés, del frío, del calor. Si los aplicas vía raíz... A ver, no nos olvidemos que yo tenía una planta de limón. Siempre lo voy a decir, una planta de limón, un limonero. Y esa planta, esa planta iba para atrás, iba para atrás. Esa planta prácticamente... Esa planta se iba a morir, porque es que iba para atrás. Y yo ni apliqué fofito, ni he aplicado nada. Nada más vía foliar y vía por el suelo. Algas. Algas también apliqué aminoácidos, también hay que decirlo. Pero sobre todo las algas. Algas vía foliar, vía tal. Y señores, se me recuperó la planta. Se me recuperó. A ver, no está... Pero que se recuperó. Y le hice una poda también de rejuvenecimiento. Y la planta se me recuperó. La planta de limón. Es más, tiene algún que otro limón. O sea que... Esto es un producto que yo lo recomiendo al 100%. Las algas. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que hayáis aprendido un poquito más. Y nada, un saludo.